Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy tenemos otro video de Para el Fin, cosas que les recomiendo que pueden hacer el fin de semana, que no se dan a estudiar, pero que nos dan una perspectiva nueva acerca de alguna enfermedad o acerca de algún padecimiento. Hoy vengo a recomendarles uno de mis libros favoritos de toda la vida. Se llama El emperador de todos los males, una biografía del cáncer. En este libro el doctor Searta Mukherje, que él es oncólogo y él ha hecho mucha investigación en genética y en específicamente genética del cáncer, nos lleva en este libro desde el descubrimiento del cáncer, es decir, desde los egipcios que descubrían tumores en las personas, nos lleva, por supuesto, a toda la historia que se fue desarrollando, el impacto que ha tenido. Más adelante nos cuenta de estos primeros diagnósticos de leucemia y cómo es que la leucemia se empezó a encontrar en más personas, se empezó a encontrar la causa. El doctor Birkhoff, cómo es que por fin la llama leucemia y más adelante cómo el doctor Sidney Farber empieza con el desarrollo de la quimioterapia. En este libro no solamente nos presenta de una manera fría la historia del cáncer, como yo lo estoy mencionando en este momento, sino que también como el doctor tiene experiencia en el tratamiento de los pacientes oncológicos, nos mete mucho en la perspectiva de estos pacientes en los que sufrieron ellos y sus médicos, sus familiares, en los descubrimientos, en las batallas políticas. Hay una parte muy interesante, cómo el movimiento contra el VIH estaba ganando recursos y los médicos y los activistas que estaban en cáncer tuvieron que aprender de ellos para ver cómo conseguir dinero, para hacer investigación. Nos lleva a través de descubrimientos moleculares, a través de algunos medicamentos muy novedosos que revolucionaron completamente el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, desde de nuevo la quimioterapia para algunas leucemias, básicamente salvándole la vida a muchos de estos pacientes, como también algunos otros más nuevos y novedosos, como el para cáncer de mama que es GER positivo, o estas leucemias que tienen mutaciones genéticas muy particulares, que desarrollaron un medicamento específicamente para ese cáncer, con una tasa muy elevada de éxito. Y finalmente, el doctor nos muestra también algunas estrategias de prevención, cómo se desarrolló el papá Nicolau y la mastografía, justamente como estrategias de prevención para cáncer ubicuterino y de mama, cuando se descubrió que el fumar era una de las principales causas de cáncer de pulmón, y entonces nos mete mucho en la prevención, y por supuesto nos comenta un poco del futuro. Este libro realmente es muy impactante, a mí siempre me ha interesado mucho todo el tema del cáncer, por diferentes razones. Y realmente está escrito de una manera muy amigable, de una manera muy atractiva, es muy fluido de leer, son un poquito más de 500 páginas, bueno, casi 600 páginas, pero se siente como si fueran muchas menos. Al final del libro empieza un poquito repetitivo, cómo va exponiendo los casos, pero realmente es fascinante ver esta perspectiva humana, histórica y científica, acerca de esta enfermedad tan terrible. De hecho, el doctor ganó el Pulitzer por esta publicación, de tan bueno que este libro, realmente es de mis libros favoritos. Y tiene esta parte también muy humana y muy emocional, que te hace sentir lo que estaban viviendo estas personas, los pacientes, los investigadores, el sufrimiento al que fueron sometidos, y cómo fueron combatiendo esta incertidumbre, de qué es esta enfermedad, a verdaderamente estar empoderados, y poder desarrollar estrategias, y poder desarrollar tratamientos, que siguen cambiando el mundo en la actualidad. Entonces, mi recomendación es, lean este libro, extremadamente bueno. Les dejo en el enlace, perdón, en la descripción del video, un enlace para que puedan ver este libro en Amazon. Por supuesto, está en cualquier librería que ustedes lo busquen. Muy bueno. Leanlo. Y muchísimas gracias. Eso sería todo por el video de hoy. Agradezco mucho que vean estos videos. Me dicen qué opinan del libro. Y no olviden suscribirse, darle clic a la campanita, para que les avisen cuando tenemos videos nuevos. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.